Bueno, este fin de semana pasado, fue feriado el lunes, hubo, bueno, en comparación a otros fines de semana, una mayor cantidad de afluencia turística. La mayoría de esta gente ya conocía la localidad y procedía de la provincia de Chubut, luego en segundo lugar de Buenos Aires, tanto de capital como de provincia, y en tercer lugar de la provincia de Río Negro. En general era gente que viajaba en familia, en su auto, y bueno, pudieron disfrutar este lindo fin de semana. Bueno, y contanos respecto de la información que ustedes normalmente consultan a quienes se acercan a la oficina de informes, recordemos que esto es solo los que se acercan a consultar, después están los que vienen directamente y se alojan sin pasar por la oficina de informes. Hay un porcentaje muy importante de gente que viene ya por segunda y tercera vez. Exactamente. Bueno, y también me olvidé de decirte que más o menos el 77% de las personas que registramos en nuestra oficina se alojó en la localidad, digamos. La mayoría vino para alojarse. Así que bueno, eso también es un buen dato, ¿no? Que la gente se quede a dormir acá y pueda gastar un poco más y realizar más actividades. Y si lo que calculamos históricamente es que, bueno, justamente como gente que ya conoce el destino, muchos no pasan por acá. Entonces siempre cuando damos un número, por ejemplo, en este caso registramos 251 personas en sábado, domingo o lunes, siempre se estima seguramente que es mucho más de la gente que está circulando por el bolsón. Bueno, y otra novedad tiene que ver con un encuentro que se va a realizar a partir de mañana, en horas de la mañana, en el Maitén, de referentes turísticos de la zona. Exactamente, es un encuentro de los responsables de las áreas de turismo. Bueno, en este caso es de la provincia de Chubut, pero como se está trabajando muy bien todas las localidades de la comarca, por eso también ha sido invitado nuestro secretario de turismo. Y bueno, se van a tratar diferentes temas, como el trato digno del turista, acciones de promoción, se va a trabajar sobre el plan federal también de turismo. Y bueno, va a ser una buena oportunidad para intercambiar experiencias y conocimientos entre todos. Y hablando de intercambios y de conocimientos, justamente estamos aquí en la zona con visitas que vienen desde Chile. Se han hecho algunas campañas de difusión y ahora ellos han venido aquí a la zona a conocer algunos espacios. Exactamente, en esta oportunidad viene una señora, Victoria Guerrero, del Diario Austral de Osorno. Así que bueno, hoy está en el cerro, en el Perito Moreno, mañana va a ir al Bosque Tallado también a conocer y va a hacer alguna actividad de bienestar hoy a la tarde y mañana también. O sea que se va a llevar lo mejorcito de Bolsón prácticamente. Sí, igual siempre hay que elegir algunas cosas, tenemos un montón de alternativas, pero bueno, tenemos que ir siempre eligiendo algunas. Bueno, y decías que hay algunos productos de Bienestar Bolsón, que es un producto que no se ha nombrado mucho frecuentemente, pero que es ideal para esta época del año. Exactamente, es algo para esta época del año. Ahora por ahí se está complementando bastante con la actividad del esquí en el invierno, por ahí es como un complemento que se está utilizando bastante, como una forma de relajarse después de una actividad física. Así que bueno, hay que trabajar en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!